¿Qué tal Endurator? En este vídeo os traigo un tutorial cómo hacerle mantenimiento a vuestra tija, en este caso, tija telescópica KS Integra LED. Deciros que si os gustan estos tipos de vídeos o tutoriales, por favor ponedme en los comentarios y ponedme en el comentario qué tipo de tutorial queréis que os suba para ir aprendiendo o quitaros dudas o poder hacer vosotros mismos el mantenimiento a vuestra propia mountain bike. Espero que os guste y lo dicho, nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Bueno, como podéis ver, aquí tengo mi tija KS, la Leaf Integra. Os voy a enseñar a hacer un pequeño mantenimiento básico para poder que funcione bien la tija y que esté bien engrasada. Es decir, que la he desmontado yo primero y la he limpiado. Entonces, lo que vamos a hacer es, os voy a enseñar a desmontarla y os enseñaré otra vez a montarla de nuevo, ¿vale? Primer paso. Con una llave cogeríamos y desenroscaríamos aquí, ¿vale? Desenroscamos esta pieza. Y una vez que la hemos desenroscado, lo que tendríamos que coger es coger esto. Lo que hago es, la cojo con el gato, con el gato este, para no arañarla ni doblarla con un gato de estos de plástico que llevan las mordazas de plástico. Aparte, le he puesto unos refuerzos de goma espuma. Lo sujeto con esto y con una llave, lo que haría es aflojarlo. Cuidado, ¿eh? Siempre decir también que hay que quitarle el aire. Por seguridad, siempre quitamos el aire. Y esto lo pondríamos aquí, para no equivocarnos luego a la hora de montarlo. ¿Vale? Bien. Herramientas que nos hace falta. Quitatóricas. Y el gato. Y unas llaves fijas. O una llave inglesa. Aquí desenroscamos. Esta pieza, a decir que estaba suelta, que con la mano la ha podido desenroscar. Desenroscamos aquí. Y aquí lo que haríamos es tirar así. Cuidado, porque mira, se han salido las agujas, porque como no están engrasados, no están engrasados, pues al tirarle se ha caído todo. ¿Vale? Estas son las agujas que ahora después engrasaremos. ¿Vale? Bien. Esto lo ponemos aquí. Esto iría aquí. Esto aquí. Siempre todo esto, todo el desmontaje lo ponemos en orden. ¿Para qué? Para luego poder montarlo otra vez todo igual. Que no nos dejemos nada. Esto se pondría aquí. Y esto se pondría aquí. Esto es una tija de cartucho cerrado. ¿Vale? O sea que dentro, aquí llevaría el aceite. Y las tóricas y tal. Pero bueno, nosotros aquí no vamos a tocar nada. Porque vamos a hacer un mantenimiento de lubricación. Como podéis ver, lo que haríamos es, con un trapo y un poco de quitagrasas, limpiar el este. Limpiar aquí el vástago este también. Muy bien. Limpiaríamos también aquí. Se acumula mucha mierda. O sea que, con un poco de quitagrasas, limpiaríamos también. Y entonces, el quitajuntas sería para poder quitar esta junta. Porque aquí, apretamos aquí así para abajo. Y metemos aquí, quitajuntas y tiramos para arriba. Y lo mismo. Quitaremos toda la suciedad que tenga. ¿Vale? Y comprobamos que esté todo bien. Que esté en perfecto estado. Y una vez que lo hemos comprobado, volvemos a meter. Si esta goma estuviera deteriorada, pues tendríamos que ponerle una nueva. Pero yo veo que está bien, que está perfecta. Está perfecta. ¿Vale? Otra cosa importante es el anillo este. ¿Veis? ¿Veis que está blanco? O sea, se tiene que quedar... Cuando quitéis todos los restos de grasa, se tiene que quedar... Podéis ver aquí el tubo. También hay que comprobarlo. Y el tubo lo que haríamos es... Con este tubo... Con este tubo de nylon que tengo... Lo que haríamos es esto. Meter el trapo y limpiarlo. Limpiar todo el tubo. ¿Veis? Una vez que está limpio, ahora lo que haríamos sería... Engrasar y volver a montar. Entonces, lo que haríamos es... Abrimos aquí la grasa. Abrimos aquí la grasa. Y aquí... Bueno... Echaríamos un poquito... Una pequeña capa. ¿Vale? Muy, muy, muy fina. Si esto es solo, pues... Metemos... Y esto tiene una posición. Ahí está. ¿Vale? Bien. El guardapolvos este... También. Engrasaríamos un poquito... Y meteríamos... Hay que echar mucha grasa. Solo un poquito. Pues nada, pues para proteger... Para proteger... Las uniones. Y ya está. Y ahora... Vamos este aquí. Y ahora ya... Toca lo más importante. Las agujas. Las agujas se colocan... Si colocamos una aquí... Nos tenemos que saltar una. Y colocar la otra aquí. Saltar la otra. Y colocar la otra aquí. ¿Vale? Que haga como un triángulo. Entonces... Vamos a ponerla aquí. Un poquito el exceso. Ponemos aquí. Y ponemos aquí. Ya. Y ahora... Colocamos las agujas. Colocamos una aquí. Bien colocada. Ahí. Colocamos la otra aquí. Y esto lo que hace es que no se caigan. Como antes. Cuando me ha pasado. Al sacarlo. Y la otra... La colocamos aquí. Pues este paso ya lo tenemos también. Ahora cogemos... Otro poquito más de grasa. Y lo que es el anillo. Este. Lo envolvemos... Le ponemos un poquito de grasa. Siempre así. Así. Que no se nos cuele muy adentro. ¿Vale? Ahí. Lo que hacer es... Cogemos esto. ¿Vale? Y tenemos que colocar... Las agujas. ¿Veis aquí que hay como... Tres hondiduras? Pues hay que colocarlo igual. ¿Vale? ¿Veis? Ahí ha entrado. Ahí ha entrado. Ahora lo que hacemos es ahí. Esto lo ponemos ahí. Y esto apretamos. Apretamos. Con la mano. Si tenéis fuerza... Con la mano... Se puede apretar. Bien. ¿Veis? Bien. Ahora toca... Esto. Esto. Limpiamos aquí este pequeño resto que tenemos. Introducimos. Comenzamos nuestra aguja. Vale. La introducimos. Aquí debemos echar una pizca de grasa. Pero nada. Un poco. Manchado. Como yo suelo decir. Y otro. La verdad es que lo he hecho mal. Porque la grasa... Es una llave 22. Lo que nos hace falta. ¿Vale? Lo que hago aquí es... Apreto. Esto apreto mejor. Hay que darle... No sé si esto me está girando o no. A ver, girar. Me está girando, sí. Queda un poco. Bien. Pues esto ya lo tenemos. ¿Vale? ¿Vale? Otra cosa más... Lo que tenemos que hacerle. Cogemos con esto un poco de grasa. Que he cogido mucho. Y ir cogiendo poco a poco. ¿Vale? Lo que hay que hacer es... El dial este... Engrasarlo. Esto le va a dar mejor funcionamiento a la tija. Bueno, ahora quedaría... Echaríamos un poco de grasa aquí. En lo que es en el tubo este. Muy poquita. Y... Enroscaríamos esto. Esta pieza. Enroscamos esta pieza. Cogemos la llave de 22. Y hacemos un pequeño... Un pequeño apriete, ¿eh? Nada más. Y ahora lo que tendremos que hacer es... Darle aire. GoPro para vídeo. Ajojetamos aquí. Y ahora hay que darle aquí aire. Nada más no poder. Creo que son 250. Bueno, lo dicho. Si queréis que haga un... Un tutorial de cómo cambiarle el aceite y las tóricas. Dejádmelo abajo en los comentarios. Y en cuanto pueda, os lo haré y lo subiré. Tres cosas más importantes. Dadle a me gusta. Compartir. Y suscribiros al canal. Para seguir viendo vídeos de este estilo. Nacidos para el enduro. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!